Música En este momento estamos en la Feria de Tecnópolis, con dos stands. Uno dirigido a niños y niñas de nivel primario, organizado en torno a la plataforma Pilas Bloques, desarrollo que pensamos para poder aproximar a los chicos de manera fácil a la programación. En el Espacio para Jóvenes y Adolescentes Vocaciones, los chicos participan de una experiencia inmersiva en relación al deporte, la moda, los juegos y la música, viendo cómo estos dos intereses se cruzan con la tecnología digital. Pero también les brinda los conocimientos para entender cómo funciona la tecnología de hoy, y en un mundo donde todos sabemos la tecnología está presente en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, bajo esa premisa es que nosotros desde CAFI estamos apoyando esta iniciativa Programar, que justamente busca contribuir a instalar de forma decidida la enseñanza de las ciencias de la computación en las escuelas argentinas desde la inicial, primaria y secundaria. Bueno, estuvimos participando recién de la propuesta y nos pareció muy enriquecedora. Me parece que la robótica, la programación debería estar también en edades más tempranas. Nosotros entregamos a los docentes y las docentes que vienen al juego, les entregamos manuales, ¿sí?, donde tienen no solo cosas sobre programación, sino toda educación cibernética, aprender a controlar internet para los más pequeños. Nosotros vamos a estar en este stand enero y febrero, así que a todos los que quieran venir están invitadísimos, invitadísimas, acá a Tecnópolis, en la puerta 10, los esperamos. ¡Gracias!